Y simplemente un matiz, señoras rimadas, el Tirol es uno de los nueve estados federados que integran la República de Austria. Es el tercer estado austríaco en extensión y el quinto en población. El Tirol no está en Alemania, está en Austria. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿cuántos asesores tenía usted en presidencia? No en el ministerio, que sería incontable, como las estrellas en el firmamento. Asesores en presidencia eran 800. Esos son los que les preparan a ustedes la réplica por escrito que sale aquí a leer. Lo digo porque, respecto a lo que ha dicho usted en mi comentario, voy a leer textualmente lo que yo le he dicho en mi intervención respecto al traje tirolés. Que además, es que me imagino usted haciendo esto. Le pido que cuando usted asuma la presidencia europea, por favor, absténgase de llevarse a afiliados del PSOE y disfrazarles de tiroleses para hacer un acto en Alemania. Y la respuesta que le han preparado los 800 asesores es leer la Wikipedia. Ha leído usted textualmente la Wikipedia. Tirol es uno de los nueve estados federados que integra la República de Austria. Es el Estado austriaco en extensión. Mire, le informo, no a usted, sino a sus 800 asesores, que el traje tirolés es el traje tradicional también de Baviera. Pídale, por favor, a usted, a alguno de sus 800 asesores, que mire en Wikipedia a ver en qué país está Baviera. Y, por cierto, conociéndolo a usted, si usted es capaz de disfrazarse de tirolés e irse a Brasil o a Noruega. Pero si usted no tiene límites. Y mire, lo grave no es que usted no se sepa los trajes tradicionales de Europa. Lo grave es que paguemos los españoles de nuestro bolsillo 800 asesores para presidencia, para que usted luego haga aquí el ridículo. Bienvenidos a Distrito Televisión, amigos, una noche más de domingo. Y ustedes ya han visto cuál es la realidad de la política española. Un Pedro Sánchez con 800 asesores que le copian réplicas directamente de Wikipedia. Y es que lo que queda claro después de la moción de censura de Tamames, que a Sánchez le da todo lo mismo. Y si tiene que leer lo que tenga que leer con tal de hacer tiempo y seguir el paso, lo va a hacer. Por eso, lo que tendría que hacer en el Congreso de Diputados es prohibir a los diputados leer. Porque se supone que cuando un diputado o un presidente del gobierno llega a donde ha llegado, ya tiene una formación y tiene una cualificación para poder responder de cabeza. Pero aquí en España no tenemos políticos ni cualificados ni preparados y algunos hacen tesis de manos de otros. Y esa es la realidad. ¿Se acuerdan cuando Sánchez hablaba abiertamente que tenía que dimitir Rajoy? Ponía como ejemplo un ministro de Alemania que había copiado una frase en su tesis. Hay que tener cara, ¿no? Pero además en esta semana hemos visto cosas horribles del gobierno de la nación. Un gobierno de la nación que pone a los ocupas como seres privilegiados dentro de la legislación vigente española que pone a los ocupas en una situación única. ¿Qué quiere decir esto? Que para desocuparlos se van a eternizar los propietarios en los juzgados. Por cierto, unos juzgados colapsados por Job y Sánchez que en breve se van a poner en huelga. ¿Y ahora quién será el listo que alquila una vivienda, señor Sánchez? Pero bueno, no hay que preocuparse porque tenemos casi un millón de viviendas fantasmas que va a hacer Pedro Sánchez. Y todos ustedes vivirán en viviendas fantasmas y el problema de la vivienda estará solucionado porque esta es la España del manteco de Sánchez.